Buenas noches, llegamos con un video un poco distinto, vamos a ver un poquito de la historia del capitán Meliodas. Yo lo que sé, no voy a hablar nada de sus acciones pasadas, donde he estado, mi interactuación con él y unas cuantas cosas que pues están de pensarse, ¿me entiendes? Hablando sobre él, como pueden ver en este instante, que fue ese jueves, digo marzo, febrero 24, está en el top global. Dice que esta fue la primera vez que por fin pudió superar su récord de puntos, de copas, y pues vamos a celebrarle eso. Pero ahora vamos a hablar de un poco de una pequeña triste historia del capitán Meliodas, ¿ok? Como pueden ver aquí está el capitán Melodas, vamos a ver su equipo. Aquí tenemos a su equipo. Tiene Vera con rompelímites, tiene muy buenos héroes, ¿ok? Como pueden ver es fuerte, está arriba. Es un conocido del Facebook, conocido por los latinos durante muchos años de este juego. Bastantes años de este juego. Y hay algo que les tengo que mostrar, ¿verdad? Ya estando aquí, les voy a enseñar. Ahora vamos a cambiar un poquito la música, porque vamos a hablar de algo triste. Algo mal que le está pasando a este joven. Vamos a poder analizar algunas cosas. Y vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno quiere invocar, a veces juega este juego e invoca para poder sacar a ciertos héroes. Y a veces puede ser imposible o muy difícil, pero eventualmente te los llegan a dar. Te llegan a dar uno o dos héroes de los que estás buscando. Pero en este caso les voy a mostrar algo. Como pueden ver aquí, un mensaje en la alianza dice... Dice, me encantaría, pero me desbanqué cuando salió Alfred de destacada, con invocaciones y no me salió. Hay veces cuando uno busca un héroe muy difícilmente. Es triste cuando no te sale y le echas y le echas y le buscas y le buscas y le rascas y le das y nada de nada. Vamos a ver qué más dice. Dice, yo solo hay dos héroes que me gustaría tener. Y son El Pulpo y Alfred. Pero nada de nada. Qué difícil de veras pensar en eso y pensar en las cosas. Decir, bueno, ¿por qué no sale, verdad? ¿Por qué no sale? No, pues quién sabe. ¿Será para la otra? No, pues ya pasaron varios tiempos, varios años. Pero pues qué más. Vamos a mostrarles la última parte de este video. No, pues ya pasaron varios tiempos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!